¡Bienvenido de vuelta! Aquí estamos ya con Hugo Tamayo, que es nuestra tercera lista. Hugo es ingeniero electrónico y especialista en seguridad informática con más de 12 años de experiencia desarrollando conocimientos en diseño de arquitecturas de seguridad y en testigo. Ha desarrollado y compartido también algunas herramientas para integrar plataformas de T-Nable con otras soluciones de la industria. Certificado como CCIE, Security y OSCP. Bienvenido Hugo, un placer estar contigo acá hoy día. Muchas gracias, muy honrado de que me tengan aquí como expositor también. Muchas gracias. Bueno, perfecto, entonces empecemos. Gracias a todos por la asistencia nuevamente. Mi nombre es Hugo Tamayo, trabajo como Secret Engineer para T-Nable. Si bien hoy no vamos a hablar de ninguna tecnología en particular de T-Nable, sino de una tendencia de industria que se llama, o que es denominada como infraestructura como código. Entonces vamos a hablar de esta tendencia, de esta arquitectura. Hoy día vamos a hablar de los antecedentes para entender por qué esta tendencia es importante y por qué la infraestructura como código es importante y qué problema resuelve. Tenemos que retroceder un poco en el tiempo, entender un poco los antecedentes de la historia de DevOps, hablar de cómo, luego hablaremos de cómo la infraestructura como código entra y encaja dentro de toda esta estrategia de DevOps o lo que se llama hoy en día como DevSecOps. Vamos a hablar también de una herramienta en particular que se utiliza hoy en día para implementar estas tecnologías de infraestructura como código que se llama Terraform. Veremos también cómo asegurar o qué consideraciones de seguridad tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del desarrollo de infraestructura como código en particular para Terraform. Y durante la presentación vamos haciendo algunos demos, haciendo algunas presentaciones, algunos casos de uso prácticos de cómo se aplica la infraestructura como código en esos diferentes contextos. Entonces comencemos. En un pasado distante teníamos una relación casi que antagónica entre los equipos de desarrollo y los equipos de operaciones. Cada vez que el equipo de desarrollo sacaba una nueva versión de código era un dolor de cabeza para el área de operaciones. Tenemos que comenzar a actualizar código, tenemos que hacer ventanas de mantenimiento, hacer apagados, tenemos que pasar la noche de largo teniendo, digamos, los ojos abiertos ante cualquier falla con la nueva versión del software. Normalmente los equipos de testing manejaban una plataforma que no era equivalente completamente con la infraestructura de producción. Y todo eso traía una gran cantidad de problemas que al final del día se traducían en que teníamos un par de versiones al año para cualquier desarrollo nuevo de software. Entonces teníamos, si bien una capacidad ahí, digamos, desaprovechada de, digamos, de sacarle jugo a estos desarrollos, a los desarrolladores, no era aprovechada por el área de operaciones por estas dificultades que teníamos a la hora de la implementación. Hoy en día ya pasamos a una estrategia que se ha denominado como DevOps. De DevOps se puede hablar mucho tiempo. Hay libros que hablan específicamente de DevOps. Aquí, pues, vamos a tocarlo tangencialmente. DevOps es una cultura como tal que lleva una integración mucho más estrecha entre las áreas de desarrollo de operaciones. Entonces ya no hablamos de que son dos áreas independientes. Tenemos que son un solo equipo integrado. Y la idea, obviamente, es que podamos automatizar muchos de estos procesos, tanto desde el punto de vista de desarrollo de software como desde el punto de vista de pruebas y operación para tener release más frecuentes y, digamos, quitar del camino todos estos problemas que teníamos a nivel de, digamos, de esta relación disyuntiva entre el área de operaciones y el área de desarrollo. ¿Qué problemas teníamos anteriormente? Teníamos una compleja integración entre los módulos de software. Básicamente, cada desarrollador de cada módulo de software trabajaba en un repositorio independiente. A la hora de ensamblar ese software, comenzaban a aparecer nuevamente otro tipo de errores que no se podían identificar antes. Y estos errores eran detectados muy tarde en el ciclo de desarrollo. Hacia el final del ciclo de desarrollo, comenzaban a aparecer esos errores y teníamos que devolver esta información de nuevo al equipo que había codificado la aplicación. Muchas veces el desarrollador del código ni siquiera recordaba cómo era que había codificado ese software hace un mes o dos meses o seis meses y teníamos que entrar en un reproceso de mejoramiento para corregir esos errores. Por otro lado, el área de operaciones tenía que mantener dos ambientes independientes. Tenía que mantener el área de pruebas y tenía que mantener el área de operación. El área de pruebas generalmente no estaba a la par del área de operaciones. El área de operaciones, digamos, el área productiva tenía que estar aplicando ciertos cambios en la configuración para mantener la infraestructura estable y estos cambios no se traducían al área de pruebas. Entonces teníamos un ambiente de pruebas que no era equivalente al ambiente de producción y mantener esos dos ambientes también era una carga operativa bastante pesada para los equipos de operaciones en este caso. Todo eso se traducía en complejidad en el despliegue. Como decía anteriormente, no podíamos llegar a hacer un despliegue cada mes, cada dos meses, sino generalmente se realizaba un nuevo release una vez al año o cada seis meses porque estas dificultades o estos problemas no nos permitían hacerlo de una manera mucho más frecuente. Esas iteraciones eran largas. Se comenzaba a hacer un desarrollo hoy. Seis meses después, el área de pruebas detectaba un error y nuevamente pasaba estos errores al área de desarrollo y llegamos con un ciclo bastante largo y complejo. La idea hoy en día con DevOps es que entramos a corregir esas problemáticas. Entonces en DevOps manejamos como tal dos grupos de características principales o dos tendencias principales. Una de ellas es la integración continua. Entonces ya no tendríamos, en este caso cuando hablamos de DevOps, no hablamos de tener repositorios independientes de código, sino que todo el código se ensambla básicamente desde el principio en un único repositorio. Eso nos permite tener actualizaciones más frecuentes y este código se prueba automáticamente durante las fases de desarrollo también. Entonces no tenemos que esperar hasta las fases tardías de pruebas varias veces después, sino que el código es probado tan pronto se ensambla, tan pronto se hace cualquier commit, se entra a hacer pruebas automáticas del código de manera inmediata. Estos procesos ya obviamente no pasan desde tomar semanas o meses a tomar minutos. La idea aquí es automatizar cada uno de esos procesos y obviamente al tener esos procesos mucho más cortos, hay una notificación mucho más oportuna de los errores hacia el área de desarrollo. Por otro lado, desde el área de operaciones hablamos de otro concepto que es la entrega continua. Entonces ya tenemos como tal también los procesos automatizados para el despliegue de esas nuevas versiones de software, procesos de automatización para el paso a producción y también obviamente esto se traduce en que podemos aplicar o implementar esos nuevos release que surgen con una velocidad bastante alta a una frecuencia mucho mayor. Básicamente. Entonces aquí hay que hacer un cambio, una corrección, se realiza en minutos y en términos de minutos también tendremos una nueva versión del software corrigiendo un error de seguridad, corrigiendo un error funcional sin tener como estos roces entre las áreas de operaciones y las áreas de desarrollo como tal. Es decir, la innovación y la estabilidad como tal ya no entran a competir, sino que se vuelven un solo concepto dentro de estos principios de DevOps como tal. Bien, esto suena tremendamente bien y así es que se ha venido haciendo el desarrollo en las aplicaciones recientemente. Por ahí hay alguna estadística que habla de que Facebook puede hacer varios release o liberar varias versiones de su software en términos de minutos. En una hora pueden hacer tres o cuatro release nuevos del software. Entonces, esto nos da una dinámica bastante grande. Digamos que comenzamos a tener un desarrollo bastante dinámico del código y lo que pasaba anteriormente o lo que comenzó a ocurrir es que la infraestructura se quedaba detrás. Es decir, teníamos una innovación bastante movida a nivel del desarrollo de software, pero la infraestructura que manteníamos, la infraestructura subyacente seguía siendo la misma. Entonces, teníamos seguiendo el mismo switch, el mismo firewall, el mismo enrutador. En el final del día teníamos los mismos servidores y si bien teníamos como esta gran velocidad y dinamismo, cuando hablábamos de infraestructura, teníamos una, seguíamos manteniendo la misma estructura estática. Cada vez que queremos comprar infraestructura tenemos que pasar por unos procesos bastante largos y tortuosos. Cada vez que teníamos que hacer un cambio a nivel del firewall teníamos que llamar a la persona de seguridad. Cada vez que teníamos que implementar un nuevo servidor seguramente tenemos que llamar a la persona de redes para que nos configuraran a VLAN, a la persona del firewall para que nos abriera un puerto en el firewall. Es decir, toda esa automatización y velocidad que teníamos en software a la hora de bajarla a la infraestructura se detenía y volvíamos a tener los mismos procesos que manteníamos anteriormente por las características como tal del hardware. Entonces, era algo que no iba de la mano con esta velocidad y el dinamismo que se venía manejando. Ahí entra de pronto a dar respuesta como tal a esta nueva necesidad del cloud computing. Nuevamente, el cloud computing abarca una gran cantidad de características. Hoy voy a enfocar solamente en tres de ellas que son las que le han permitido como tal dar la entrada a la infraestructura como código. La primera de ellas es la disponibilidad por demanda. Entonces, ya no tengo que comprar un servidor estimando un crecimiento en ocupación hacia dos o tres años en adelante y de pronto desaprovechando esos recursos de hardware durante un buen tiempo, sino que paso a tener disponibilidad por demanda. Yo pido un servidor, lo utilizo mientras lo necesito y luego lo doy de baja y obviamente los costos están asociados a la duración del uso de ese servidor. Eso nos lleva al siguiente concepto que es el pay as you go. Básicamente, pagamos por lo que utilizamos y una vez lo utilizamos. No tenemos que hacer un pago en modelo de CAPEX previo a la utilización de un recurso, sino simplemente vamos pagando conforme utilizamos los recursos como tal en la red. Y pasamos a tener un proceso de innovación permanente. Ustedes de pronto tienen la oportunidad de unirse a asociaciones donde los proveedores de nube pública liberan esos nuevos servicios. Se van a dar cuenta que hay una innovación tremenda en esos servicios que proveen esos, digamos, oferentes de nube pública. Entonces, cada día hay nuevos servicios, hay mejores maneras de implementar la infraestructura que ellos proveen y esto nos permite también aprovechar esos recursos a una velocidad mayor. Anteriormente comprábamos un firewall o un enrutador y de repente la siguiente versión del firewall del enrutador tenía una nueva funcionalidad, tendríamos que esperar hasta que pasar el tiempo de vida de la infraestructura que teníamos actualmente para luego darnos la oportunidad de adquirir una nueva tecnología. Y esa tecnología obviamente quedaba, digamos, relegada con el paso del tiempo. Hoy en día con el uso de la nube vamos a estar haciendo uso permanente de las nuevas funcionalidades con una facilidad mucho mayor. Y aquí algo muy interesante es que ya comenzamos a definir estos recursos de infraestructura como si fueran variables a nivel de código. Es decir, así como yo defino una variable, un número entero en una variable a nivel de código y la aprovecho y luego la borro, de igual manera comienza infraestructura a nivel de nube a parecerse al código en ese sentido. Requiere un servidor, lo llamo, lo utilizo, luego lo elimino, me representa costos durante el tiempo que lo utilicé. Obviamente esto supone un desafío importante para los equipos de seguridad. Anteriormente el equipo de seguridad tenía una ventana de tiempo relativamente grande para implementar controles y para asegurarse de que cada cambio en la red se hacía de acuerdo con las políticas de la organización. Hoy en día dadas estas facilidades de provisionamiento de infraestructura se hace un desafío importante para el equipo de seguridad ponerse al día e implementar los controles en línea. Es decir, anteriormente para que una persona de desarrollo o una persona de administración de servidores pidiera un recurso tomado un poco más de tiempo. Hoy en día con la nube a dos mil de distancia ya tengo un nuevo servidor y la persona de seguridad tiene que garantizar que ese nuevo servidor que aparece está en la vilana adecuada, está con los privilegios aplicados de la manera correcta, tiene los permisos de red aplicados de la manera correcta y obviamente esto supone un desafío importante dada a la flexibilidad y la velocidad que nos entrega como tal la nube. Otro concepto importante acá y lo menciono muy rápidamente antes de pasar a hablar de la infraestructura como código es la utilización de la infraestructura inmutable. Anteriormente teníamos dada la estabilidad o más bien la rigidez que teníamos a nivel de infraestructura tradicional no podíamos darnos el lujo de estar borrando y poniendo nuevos servidores a una gran velocidad. Entonces cuando teníamos un servidor teníamos que configurarlo y estarle añadiendo configuración en el tiempo lo cual hacía difícil mantener esta configuración de una manera consistente sobre toda la plataforma. Teníamos que mantener lo que teníamos. Hoy en día ya hablamos de una infraestructura inmutable es decir hablamos de máquinas virtuales o contenedores que básicamente no cambian en el tiempo. Lo que yo hago es reemplazarlos cuando requiero una nueva configuración. Entonces ya no tengo que mantener una infraestructura a nivel de mantener configuración equivalente de diferentes servidores de una manera manual sino que simplemente cuando requiero una nueva versión de un servidor comienzo a eliminar esos servidores que tenían esa configuración anterior y comienzo a reemplazarlos con nuevas instancias ya sea a nivel de máquinas virtuales o a nivel de contenedores. Entonces esto también nos quita un dolor de cabeza que digamos que está relacionado con el mantenimiento de una infraestructura homogénea. Hablábamos al principio del problema que teníamos en mantener una infraestructura homogénea a nivel de pruebas y producción. Hoy en día simplemente cojo el mismo contenedor lo creo en producción lo creo en pruebas y ya tengo la certeza de que ambos ambientes están en las mismas versiones el mismo nivel de configuración y no tengo que preocuparme por mantener configuraciones de manera manual o ir a configurar los servidores de manera distribuida. Bueno, aparece toda esa tecnología y como veamos anteriormente ya la infraestructura la VLAN el switch el servidor el balanceador de cargas el firewall comienzan a parecerse a una básicamente una variable de software yo la creo la elimino la utilizo a voluntad sin tener que preocuparme por costos y demás bueno, por aprovisionamiento más bien por costos y ahí es donde aparece la infraestructura como código. Básicamente devolvemos la infraestructura o la provisionamos de una manera programática como hacíamos normalmente con el desarrollo de software entonces esto nos permite hacer creación modificación y instrucción de infraestructura por medio de código básicamente por medio de líneas de código yo comienzo a definir un servidor comienzo a definir una VLAN comienzo a definir un balanceador de cargas todo se vuelve líneas de texto y esto me permite incluir este desarrollo a nivel de infraestructura dentro del pipeline de desarrollo es decir ya así como yo tenía un pipeline de desarrollo a nivel de software puedo comenzar a incluir en esos procesos la infraestructura subyacente también puedo tener diferentes versiones de la infraestructura subyacente puedo hacer pruebas sobre la infraestructura subyacente así como aparece ese concepto de la infraestructura como código y aparecen herramientas obviamente para provisionar y facilitar el desarrollo de la infraestructura como código obviamente tengo diferentes alternativas la menos recomendada realizar scripts en mi computador manuales obviamente eso me trae unos desafíos importantes a nivel de aseguramiento del código a nivel de trabajo colaborativo a nivel de versionamiento entonces obviamente es algo que no se recomienda pero aparecen otras herramientas esas actividades que les menciono para compartir el código trabajar colaborativamente versionarlo etcétera y estas herramientas se pueden dividir de acuerdo a donde se aplica esta digamos este sabor de la infraestructura como código yo puedo tener infraestructura como código a nivel de servidores puedo tener infraestructura a nivel de configuración de servidores infraestructura como código a nivel de digamos la elaboración de templates para crear servidores ahí aparecen infraestructuras como Docker Packer Bagrant cuando hablamos de configuración de líneas de configuración en los servidores podemos hablar de Chef Puppet entre otros a nivel de orquestación aparece Kubernetes Marathon y otros también y a nivel de aprovisionamiento como tal de infraestructura propiamente aparece Terrafor CloudFormation OpenStack entre otros hoy nos vamos a enfocar durante los ejemplos que vamos a compartir durante la sesión en la parte de aprovisionamiento como tal la parte de cómo creo las máquinas cómo creo la infraestructura subyacente tal como pensando la infraestructura como la entendíamos en premisas es decir hablando de rutas de enrutamiento VLAN balanceadores de carga aseguramiento de reglas de tráfico etcétera entonces vamos a pasar aquí ¿qué ganamos con la IAC? ¿por qué alguien está interesado en la ¿verdad me 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 ¿por qué? hacer clic en la pantalla digamos vamos a hacer tanto proceso ahí garantizamos que la seguridad ya está embebida en el proceso de creación de los recursos podemos auditarla mucho más fácilmente y evitamos como tal esos errores manuales que pueden surgir cuando una persona está a cargo de una operación todos cometemos errores cualquier persona puede crear la máquina de la manera incorrecta, dejar un puerto abierto permitir un tráfico saliente que no debería permitirse y esto pues obviamente la facilidad que nos permite o que nos permite esta infraestructura como código es volverlo mucho más consistente el script me garantiza que la infraestructura siempre va a ser creada igual y siguiendo los lineamientos que seguramente desde seguridad ya fueron definidos eso también me ayuda en reducción de costos si un operador me deja un servidor prendido en la nube toda la noche por error este servidor claramente me va a estar generando una factura al final del mes por estos recursos que quedaron prendizados cuando yo automatizo puedo garantizar que la infraestructura es destruida en su totalidad y que pues todo sigue de acuerdo al patrón que se ha definido inicialmente y por último la automatización me permite automatizar digamos que como les decía yo puedo por ejemplo si requiero un recurso que esté disponible de 8 de la mañana a 5 de la tarde puedo automatizar este proceso no dejo la infraestructura prendida todo el tiempo sino que lo creo a las 7 de la mañana lo destruyo al final del día y obviamente me reduce también todos los costos operativos asociados a mantener esa infraestructura andante entonces todas esas son las ventajas que tendríamos desde la infraestructura como código como tal ya vamos a hablar algunas ventajas también desde la perspectiva de seguridad entonces sin la infraestructura como código hablamos de que todos los procesos de auditoría eran manuales cada vez que llegaba alguien a nuestra organización a hacer una auditoría tenía que empezar a pedirle a la persona de redes el mapa de la red tenía que pedirle a la persona del firewall a la persona que lo administra los permisos que están definidos trabajar con varios equipos alimentarse la documentación que está disponible reunirse con varias personas entrevistarlas y esto obviamente hace el auditoría un proceso complejo y al ser complejo es un proceso que se realiza mucho menos frecuentemente y normalmente se realiza sobre la infraestructura que están dando es decir el auditor viene y revisa la red como está no como va a estar cuando ya pasamos a la infraestructura como código hacemos los cambios sobre un archivo de configuración esto nos permite hacer una auditoría automática sobre la red que va a existir en el futuro antes de que la red sea creada yo puedo auditarla y esta auditoría puede hacerse de manera automática de acuerdo a las políticas que se definan por el administrador obviamente también puedo hacer versionamiento de la red y este archivo como tal de configuración se vuelve como tal la bitácora de la red es decir si alguien quiere ir a ver la red puede verla en su totalidad en ese código que está escrito antes no sé de pronto de los que están aquí cuántas veces se encontraron con que la documentación de la red no estaba actualizada llegaba al auditor y efectivamente no esta VLAN ya no está como está ya no está en el documento como está en la realidad la configuración del firewall no está documentada completamente siempre había un gap entre la documentación y el estado real de la red hoy en día cuando hablamos de infraestructura como código este código ya es una descripción completa del estado de la red no sólo de cómo está hoy en día sino de cómo va a estar y me permite hacer validaciones y controles antes de implementar los cambios de una manera automática estas son las grandes bondades que trae este principio de la infraestructura como código desde la perspectiva de seguridad y bueno cómo implementamos esta infraestructura como código como veíamos anteriormente en diferentes herramientas hoy vamos a hablar de una herramienta que es open source fue desarrollada por HashiCorp está orientada obviamente a configuración por línea de comandos es una herramienta declarativa básicamente lo que describo en el documento o en mi archivo de configuración o en mi código más bien de una manera más precisa es cómo va a quedar la red al final aquí no hablamos de qué pasos vamos a seguir para configurarla sino lo que declaramos en nuestra configuración es cómo va a quedar la red al final es una de las características más importantes de esta herramienta de Terraform como les digo es pública ustedes pueden utilizarla se integra con diferentes ambientes diferentes proveedores de nube pública diferentes ambientes de orquestación a nivel de máquinas virtuales a nivel de contenedores etcétera y bueno es una de las que ha tenido más auge en los últimos años ¿cómo se verían esos recursos en digamos en un código de Terraform? aquí hablemos de algunos ejemplos de AWS vamos a utilizar algunos ejemplos durante la presentación todos orientados a AWS porque es la nube con la que más estoy familiarizado pero no hay que perder de vista que Terraform nos permite configurar infraestructura en diferentes ambientes ya sea en Azure en Google o en otros proveedores entonces aquí simplemente para que se hagan una idea más clara cómo se definen estos recursos o diferentes recursos en código ahí vemos que con tres o cuatro líneas de código ya definimos un balanceador de cargas con dos líneas de código ya definimos un servidor ahí vemos cómo se define un almacenamiento eso nada más para que se hagan una idea de cómo se vería esto en la configuración y vamos a ver un ejemplo a continuación de un escenario típico ese es el escenario más básico que vamos a encontrar de una infraestructura de un servicio web básicamente tenemos la nube en este caso para el ejemplo usamos AWS y tenemos un balanceador de cargas que está al frente de un arreglo de servidores para los que pronto no estén muy familiarizados un auto-scaling group básicamente es un arreglo de servidores que garantizan cierto nivel de recursos para proveer esos servicios es un ejemplo más sencillo que vamos a ver hoy para ver cómo podemos cómo qué vulnerabilidades pueden surgir en un escenario aún tan básico como este entonces ¿qué podría salir mal acá? digamos que cuando se ve uno ve ese escenario y le pregunta a una persona de seguridad vamos a configurar seguridad lo primero que se nos viene a la mente son los permisos de de security group aquí en este punto vamos a configurar security groups en los diferentes puntos de intercambio de información entre los diferentes servicios o componentes de este ambiente que configuramos de nuevo para los que no estén familiarizados acá con un security group básicamente lo podemos imaginar como un firewall como un conjunto de reglas a nivel de capa 4 que nos definen qué puertos están abiertos y qué tráfico está permitido entonces bueno vamos a definir este vamos a montar esa infraestructura en AWS con un pequeño script vamos a verlo en acción a partir mi ventana de comandos y aquí tenemos como tal la infraestructura aquí tenemos un código que creé para este ejemplo tiene 116 líneas obviamente pues asociada a toda la creación de todos los recursos que vemos allí y vamos a simplemente configurar aquí a ver estos comandos de Terraform apply cuando hago este comando de Terraform apply lo primero que va a hacer la herramienta es mostrar un mapa de todo lo que se va a crear en la nube entonces simplemente con este comando lo que está pasando otras bambalinas es que Terraform está validando qué recursos va a requerir crear en la nube para dar pie a la infraestructura entonces aquí vemos todo lo que está en verde todo lo que ustedes ven en verde acá voy a ampliarlo un poco todo lo que está en verde acá son recursos que se van a crear si yo fuese a eliminar recursos con el código que escribí aparecerían algunos símbolos el símbolo símbolo menos en rojo básicamente aquí vemos todo lo que se va a crear y aquí me pregunta la herramienta si estoy seguro de que quiero crear esos recursos entonces aquí le vamos a decir que sí y allí Terraform comienza a interactuar directamente con la nube para crear todos estos recursos ¿cuánto me demoraría yo creando esos recursos a mano? seguramente me tomaría varios minutos aquí vamos a ver eso va a tomar alrededor de unos 3 minutos mientras se van creando cada uno de estos recursos como lo pueden ver aquí abajo se van creando cada uno de estos recursos en la nube aquí me va notificando cómo da esta evolución de los recursos algo muy importante es que Terraform se hace cargo de todas las dependencias que hay que tener en cuenta para la creación de un recurso es decir cuando yo voy a crear un balanceador de carga tengo que crear seguramente otros recursos antes o después del balanceador de carga para crear la infraestructura Terraform se hace cargo de esas dependencias e incluso me permite digamos graficar cómo se verían estas dependencias o cómo se definen estas dependencias en esta nube entonces mientras pasa aquí la creación vamos a verlo rápidamente entonces vamos aquí a generar el gráfico el comando aquí vamos a crear nuevamente el comando aquí es Terraform Graph y aquí vamos a generar una versión gráfica del ambiente vamos a abrir vamos a abrir el archivo se los voy a compartir permitanme un segundo básicamente aquí estamos viendo todo el árbol de dependencias esto es lo que está creando otras bambalinas el código de Terraform entonces si se dan cuenta para crear un recurso yo tengo que pasar antes por la creación de otro tipo de recursos esto es lo que sabe como tal un ingeniero de AWS en este caso y tiene que llevar a cabo estos pasos en un orden específico en nuestro escenario Terraform se hace cargo de todas esas dependencias inclusive como se dan cuenta acá lo podemos llegar a graficar podemos aquí definir el listener a nivel de HTTP etcétera cerremos esto veamos cómo va nuestra veamos aquí rápidamente veamos aquí rápidamente cómo cómo se va creando en AWS vamos aquí a compartir mi navegador si actualizo aquí mi infraestructura aquí estamos viendo cómo se crean los servidores cómo se crea el balanceador de carga cómo ya se creó el balanceador de carga cómo ya se creó el auto scaling group esperemos a que me responda la nube aquí ya está el auto scaling group es decir todos esos recursos que habíamos visto en el diagrama que les acuerde mostrar ya fueron creados aquí a nivel de nube de manera automática y programada si pasamos aquí ya inclusive ya como un output la herramienta me permite copiar la URL de mi aplicación entonces vamos a vamos a abrir aquí nuestro nuestro portal y efectivamente pues ya quedó quedado como tal un balanceador de cargas y un conjunto de recursos de nube listos para aprovisionar esta página entonces aquí lo que podemos ver acá nos tomó tres minutos configurarlo y obviamente esto lo podríamos replicar tantas veces como fuese necesario sin llegar a cometer errores de pronto que alguien hizo un clic donde no era resolviendo todas las dependencias y pues esta es toda la oportunidad que nos nos provee como tal la infraestructura como código entonces es el primer ejemplo que tenemos para para mostrar obviamente Terraform no es la única alternativa que existe para para digamos para resolver esos problemas o para implementar infraestructura como código hay digamos alternativas públicas al menos podemos ver acá en AWS hablaríamos de CloudFormation en Azure en el caso de Azure hablamos de Azure Resource Manager en el caso de Google hablamos de Google Cloud Deployment Manager son algunas alternativas para desarrollar estas las nubes la ventaja que tendríamos con Terraform es que es un es un desarrollo independiente y que me permite orquestar recursos en diferentes ambientes y no necesariamente en uno de ellos exclusivamente bien bueno hablamos de la auditoría automática entonces una de las grandes ventajas desde el punto de vista de seguridad es que yo puedo auditar el código a nivel de infraestructura puedo garantizar que la infraestructura es creada como yo quiero que sea creada puedo hacer una auditoría pre-commit una auditoría post-commit y puedo llevar digamos hacer esta auditoría de manera automática no tiene que ser una persona a la que va a leer el código sino que puedo hacer estas validaciones por medio entonces obviamente esto me ofrece la ventaja de asegurar el lineamiento de diseño cumplimiento de estándares alineamiento con el proceso de desarrollo continuo y aplico la seguridad en línea no fuera de banda es decir no tengo que llamar a uno de cada seis meses para que comience a revisar diferentes documentos sino que ya básicamente es un algoritmo que garantiza que tras cada cambio se están siguiendo los lineamientos y las políticas de cada organización bien y una de las herramientas que yo quería mostrarles hoy es Terrascan Terrascan es un desarrollo también digamos libre se puede utilizar sin sin la adquisición de una licencia como tal y que permite hacer una auditoría o un escaneo si se quiere hablar en esos términos términos sobre el código de la infraestructura como código entonces esa herramienta es muy útil porque me permite no solamente escanearlo sino que me permite crear reglas de manera sencilla el código para crear las reglas es abierto y también se integra no solamente con AWS sino pues con diferentes también alternativas de desarrollo como código de infraestructura como código perdón ahí podemos analizar imágenes en ARM en Kubernetes podemos analizar diferentes bueno diferentes versiones del código tal como lo vimos anteriormente en los diferentes sabores que tiene la infraestructura como código no solamente a nivel de infraestructura en el sentido estricto sino a nivel de la creación de contenedores de máquinas virtuales entre otros entonces por eso quería traer este ejemplo es un software que está disponible ustedes lo pueden descargar lo pueden usar es de libre uso para cada uno de ustedes y pues vamos a ver cómo opera esta herramienta de TerraScan dentro de la infraestructura como código como tal y bueno cómo ofrece la información qué tipo de hallazgos puede encontrar entonces vamos de nuevo a ver mi ventana de código voy a pasar a bueno perdón vamos aquí a mi aplicación la que acabo de crear y voy a hacer voy a agrandar un poquito más esta pantalla voy a hacer un escaneo sobre la infraestructura que acabamos de crear entonces veamos aquí veamos TerraScan Scan cf y mi archivo de configuración básicamente aquí TerraScan acaba de hacer una evaluación de vulnerabilidades a nivel de infraestructura como código entonces qué encontramos acá encontramos por ejemplo que tenemos un acceso sin restricción al puerto 80 bueno tenemos que convivir con esto porque es un puerto del web que es abierto al público pero encontramos algunas otras vulnerabilidades importantes por ejemplo aquí en el uso del IMDS1 versión 1 es vulnerable a un SSRF entonces esa es una vulnerabilidad que seguramente ninguno pudo anticipar entre esa infraestructura tan sencilla y que si no hubiéramos analizado digamos de manera oportuna hubiéramos que llevarnos al ambiente productivo también tenemos acá que no tenemos encripción ni para el ambiente público ni tampoco tenemos cifrado para la comunicación entre el balanceador de carga y las máquinas virtuales entonces todos esos hallazgos los acaba de hacer TerraScan con el análisis convencional el análisis más básico que podemos hacer básicamente dos de estos hallazgos son críticos entonces vamos a yo también bueno antes de eso eh olvidé hacer una cosa anteriormente y fue destruir mi infraestructura entonces vamos a decirle aquí Terraform Terraform destroy Terraform se va creé y esto obviamente pues supone una ventaja grandísima que todos mis recursos que creé ya no van a estar consumiendo o no van a estar generando gastos desde la perspectiva de AWS y obviamente es una ventaja bastante importante entonces aquí lo que estamos viendo en pantalla básicamente es como Terraform comenzaba a hacer la consulta del estado de cada uno de los recursos que estuvimos viendo hace un momento en la nube y ya me saca el listado de todos los recursos se dan cuenta aquí estamos viendo todo con un símbolo de menos en rojo son recursos que van a ser eliminados por Terraform una vez yo haga el commit de este cambio entonces aquí vamos a decirle que sí que queremos destruirlo y allí básicamente Terraform comienza a hacer la destrucción de cada uno de estos recursos bien entonces mientras se hace esta destrucción vamos a pasar a un ambiente más seguro digamos que construí otro ambiente esta vez tratando de subsanar todas estas vulnerabilidades que descubrimos con TerraScan hace un momento entonces vamos aquí vamos a aumentar un poquito el tamaño de nuevo y vamos a pasar a mi carpeta donde está la aplicación segura entonces básicamente vamos a decirle aquí Terraform Apply para comenzar con la creación de mi infraestructura segura nuevamente esto va a tomar unos minutos pero obviamente no vamos a quedarnos viendo la pantalla en esos minutos les voy a mostrar cómo muestra el escaneo TerraScan una vez ya hablamos de la infraestructura corregida digámosle que sí para que vaya haciendo la creación de los recursos aquí todavía se encuentra en la destrucción de los recursos anteriores y vamos a abrir otra ventana para ir haciendo el escaneo bien entonces pasemos a mi carpeta de recursos seguros y vamos a hacer el escaneo entonces vamos a hablar de TerraScan menos perdón Scan menos F y main.tf ahora estamos haciendo el escaneo de la infraestructura que estamos montando en este momento entonces ¿qué ocurre en este momento? básicamente ya se dan cuenta todas las vulnerabilidades que habíamos visto anteriormente fueron subsanadas y estamos habiendo solamente una vulnerabilidad de severidad baja donde tenemos básicamente el puerto 443 abierto al público que es algo que de nuevo tenemos que con lo que tenemos que convivir al hablar de un portal público en este caso pero si se dan cuenta Terraform ya se hizo la validación de la corrección de todos esos problemas venimos y vamos aquí a ver nuestra consola de AWS ah bueno si yo tratase de refrescar la pantalla que creamos anteriormente ya no existe el portal porque Terraform lo acaba de destruir y si vamos a ver cómo está la creación de mis recursos aquí en AWS vamos a ver y ya que estamos solamente viendo las instancias que fueron terminadas anteriormente vamos a ver cómo va la creación de nuestro curso de nuestro perdón de nuestros recursos parece que no Terraform no me lo quiso aplicar porque estamos todavía destruyendo la anterior la anterior configuración vamos a ponerlo a andar y veremos al final cómo nos queda bien aquí básicamente este error corresponde a a que traté de crear y destruir la infraestructura al mismo tiempo y bueno básicamente de ahí proviene el error como tal bueno vamos a continuar mientras Terraform va creando mi infraestructura sigamos con la presentación y así al final entramos a ver cómo quedó nuestro portal esta vez con HTTPS bueno es que consideraciones de seguridad tenemos que tener siempre presentes cuando manejamos una plataforma manejada por Terraform como tal entonces como hablamos anteriormente Terraform es un lenguaje que es declarativo básicamente lo que hacemos acá es que definimos cómo va a quedar la infraestructura al final la diferencia con un lenguaje orientado al proceso es que un lenguaje orientado al proceso le digo a la infraestructura tienes que crear un servidor luego crear otro luego crear otro en el lenguaje declarativo yo lo que le digo es tienes que dejarme tres servidores al final y la herramienta por debajo se encarga de toda la lógica a nivel de impotencia y demás para garantizar que la infraestructura queda como debe quedar al final ¿qué desventaja me trae que sea un lenguaje declarativo? el lenguaje declarativo tiene que mantener el estado como tal de la infraestructura tiene que tener en algún lugar una foto actual de cómo está la infraestructura en este momento y en este caso en el caso de Terraform lo maneja en un archivo que tiene esta extensión TF State y que básicamente almacena las credenciales en texto claro entonces yo tengo que validar que este archivo de estado siempre se encuentre protegido se encuentre en un ambiente cifrado y regular muy bien los accesos o los controles de acceso hacia este lenguaje a este archivo de estado adicionalmente nunca debemos guardar las credenciales en el código es un principio de diseño muy básico pero digamos que muchas veces no se atiende cuando hacemos la configuración de infraestructura como código siempre debemos buscar otras estrategias para evitar mantener las credenciales en el código aquí vamos a ver algunas estrategias como el manejo cifrado de variables uso de variables externas al código raíz y obviamente tenemos que validar siempre que esas credenciales tampoco queden almacenadas en ningún log de ningún registro derivado de la aplicación entonces muy rápidamente porque ya estamos sobre el tiempo aquí vamos a compartir algunas de estas alternativas vemos como utilizando el recurso de KMS de AWS podemos manejar la llave en el código pero de manera cifrada aquí estamos viendo como se vería la llave estamos definiendo como tal que estamos jalando la llave desde Amazon pero la llave nunca la almacenamos en texto claro dentro del código y luego podemos hacer llamados a esa variable dentro del código sin necesidad de verla como tal en texto claro igual tenemos la oportunidad de hacerlo con bóvedas de contraseñas cada proveedor tiene sus bóvedas de contraseñas en el caso de AWS tenemos la opción de utilizar Secret Manager utilizando Secret Manager podemos también jalar las credenciales que fueron están guardadas de manera protegida en AWS pero si se dan cuenta aquí nunca aparece la credencial en texto claro dentro del código son algunas alternativas que comparto con ustedes el día de hoy para evitar como tal este error garrafal de mantener credenciales dentro del código que estamos manteniendo y ya para concluir antes de ver cómo quedó nuestro portal HTTPS al final estos son básicamente los mensajes que quisiera que se llevaran básicamente la infraestructura como código me permite tener una infraestructura dinámica y elástica tal como lo como es elástico y dinámico el software hoy en día podemos llevar esa elasticidad y esa flexibilidad a la infraestructura hoy en día vamos a tener seguridad dentro del ciclo vamos a tener la capacidad de auditar el código de manera programática de manera frecuente y validar que cada cambio que se realiza sobre la infraestructura va alineado con las políticas en lugar de entrar a validar después de que se hicieron los cambios si están alineados con las políticas o no y obviamente eso me va a permitir integrarme de una manera mucho más sencilla dentro de los procesos actuales de DevOps que obviamente buscan siempre automatizar esas validaciones y estos validaciones y la calidad como tal de los cambios antes de que se haga el commit y de manera automática aquí ya vemos que terminó la creación de mi portal seguro mi portal HTTPS vamos a ver aquí perdón un segundo vamos aquí a copiar a copiar la url que acabamos de crear y esta vez vamos a ingresar si se dan cuenta ya hablamos de un portal HTTPS y tenemos el mismo contenido fue creado de manera segura y de acuerdo a lo que vimos después del escaneo de TerraScan ya no adolece todas las vulnerabilidades que pudimos detectar anteriormente este proceso de auditoría y corrección del código es el que les digo que se puede llegar a automatizar y podríamos haber evitado que ese portal surgiera de manera vulnerable antes de que fuera creado como tal anteriormente vamos a decirle aquí Terraform Destroy y con eso terminaría mi presentación el día de hoy les agradezco mucho por la atención y bueno quedo muy atento a si hay alguna pregunta que quisieran resolver si en este momento básicamente nuestra estructura vuelve a quedar en cero para los que estén preocupados por mí no hubo ningún cargo para mi tarjeta de crédito durante esta demo lo interesante es que tuve la oportunidad de crear y destruir la infraestructura de manera dinámica si se dieron cuenta fueron un par de clics y de pronto la pregunta que queda ahí es ¿cómo automatizo? ¿cómo automatizo el escaneo? ¿cómo automatizo la corrección? y esas son las preguntas que tenemos que entrar a resolver si queremos llegar a meter completamente este cajón de la infraestructura como código dentro del pipeline de desarrollo pero obviamente esto nos hará una oportunidad grandísima no solamente desde el punto de vista de facilidad de implementación sino también desde el punto de vista de seguridad y ajuste de las políticas y adhesión a las políticas de seguridad durante las fases de desarrollo vale aquí ya estamos súper atentos a las preguntas disculpa ¿me escuchan? sí no sé qué pasó se me cerró nomás la ventana de su chao súper claro para el público así que sí bueno si no hay preguntas adelante vale si no hay preguntas les agradezco mucho por permitirme este espacio igual siempre tengan en cuenta que desde de mi persona es detenable estamos muy atentos a apoyarlos en lo que se requiera y bueno ahí quedamos atentos para la siguiente sesión muchísimas gracias acá estoy ¿me escuchan? sí perdón no sé disculpa Hugo no sé qué le pasa a mi computador te quería dar las gracias muchísimas gracias por tu participación hoy por tomarte el tiempo y compartir tus conocimientos así que eso nos vemos en una próxima 8.8 vale muchas gracias a ustedes que tengan buen día buen día ahora vamos ahora vamos a una pequeña tanda a comer tanda a comer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.